¿Alguna vez te has preguntado por qué Luxemburgo es tan rico en términos de PIB per cápita? Si quieres saber te invito a ver el video y de paso a que te suscribas al canal. La riqueza de Luxemburgo se explica en parte por el gran número de personas que trabajan en el ducado, pero que no viven en él, y segundo, por servir de paraíso fiscal que solo benefician a millonarios y multinacionales. Comencemos por el primer punto. Las personas que contribuyen al PIB no son contabilizadas para la división del PIB porque en Luxemburgo muchos trabajadores viven en ciudades fronterizas, donde el nivel de vida es mucho más económico. Además, Luxemburgo es el primer país del mundo en introducir el transporte público gratuito, lo que ayuda mucho a los trabajadores que viven en las ciudades fronterizas. Se estima que entre 100.000 y 150.000 personas entran a trabajar diariamente a Luxemburgo. También por eso no es raro encontrarse con personas de todo el mundo aquí y que alguien hable más de tres idiomas. Aquí se habla mucho el francés y el inglés, pero también el alemán y el luxemburgués. Además, Luxemburgo es la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo y de otras sedes de la Unión Europea, que al final de cuentas crean miles de empleos bien remunerados. Y hablando de salarios, aquí el salario mínimo para una jornada de 40 horas semanales es de 2.257 euros para los trabajadores no calificados. Pero si un trabajador se considera calificado, el salario mínimo es de 2.708 euros, es decir, un 20% adicional. ¿Pero qué se considera como un trabajador calificado? Eso se los explicaré en otro video. Ahora, la ley de Luxemburgo es muy laxa a la hora de crear empresas y los impuestos a las empresas son muy bajos. Aquí, la mayoría de empresas no son más que un código postal. ¿Alguna vez has escuchado sobre el escándalo de los Luxemburgo Leaks? En 2014, salió a la luz como 343 grandes empresas transnacionales hacían operaciones secretas, pero legales, para evitar el pago de impuestos. Otra fuente de riqueza es su sector financiero, que no tiene nada que impidiarle a los centros financieros de Londres y de Zurich. El sector financiero es el motor económico del país y genera alrededor de la tercera parte del PIB de Luxemburgo. En fin, Luxemburgo ha sabido sacar provecho de su integración en la Unión Europea, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Déjenme en los comentarios si se vendrían a vivir al Gran Ducado de Luxemburgo. Nos vemos en otro video. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal.